Música Señores, bienvenidos sean todos a su programa con el consumidor jueves 23 de mayo Siempre con el mismo cariño, amor respeto para todos ustedes en su programa con el consumidor Temas interesantes y variados para ustedes Hoy nos acompaña nuestra amiga Clarisa Carmona con su manualidad como cada jueves También nuestro chef Ariel Peñalba que hoy nos traerá, no hay carne hoy los muchachos, no hay carne Hoy vamos a hacer muffins, muffins, pero hoy los muffins van a ser dulces Así que Ariel Peñalba siempre enseñándonos a estos platos, estos postrecitos Estos delitos que cometemos a veces nosotros de comer mucho A mí me gustan mucho los dulces ¿Qué es Alejandro? ¿Eh? ¿Alejandro? ¿Que dónde está Alejandro? Alejandro viene pronto Señores, gracias le doy siempre a todos ustedes por obviamente apoyarnos diariamente Quería comentar, quería saludar, mandar un saludo a las chicas de la farmacia Carol En la plaza Acrópolis Que, oíganme esto muchachos, lo que me dice la muchacha ayer Que por televisión yo me veo más feo, más gordo y más chiquito Oíganme que ese fue el piropo que me dieron ayer ¿Eh? O sea, más feo, más gordo y más chiquito Y después, mándenme un saludo O sea, pero no ¿De qué me insulta? No, ella no te confundió Ella fue a Adelfo Ah, que ya lo vio el viernes Ella vio a Adelfo Bueno No, no Gracias de verdad Me hicieron pasar un rato muy agradable en el día de ayer La farmacia Carol ahí de la Este, de Acrópolis, de la plaza Acrópolis Así que muchísimas gracias a las muchachas que compartimos con ella en el día de ayer ¿Qué? Yo no regalo nada Todavía te llaman que estás regalando Señores, hoy sí vamos a regalar Hoy tenemos más regalos para las madres Recuérdense que hemos decidido durante estos días hacer regalos a todas las madres dominicanas Entonces hoy tenemos ¿Qué tenemos para hoy? Déjeme ver Son muchos regalos Tenemos cuatro bonos del Grupo Ramos por valor de mil pesos También seis canastas de leche rica Tres sidras del supermercado Bravo Tenemos en el día de hoy Así es que ya lo saben Y también tenemos arroz campo Tenemos paquetes de 15 libras de arroz campo Así es que ya lo saben, señoras madres Llámenos, los teléfonos estarán en pantalla en unos segundos Luego de que usted vea mi página web O la página del programa www.conelconsumidor.com También obviamente recordar siempre nuestra cuenta de Twitter También nuestra cuenta en Facebook Y también nuestro BBP que ya está ahí en pantalla Inmediatamente recibimos la primera llamada del día Para que usted se pueda llevar Vamos a empezar con una canasta de pasteurizadoras rica Una canasta de pasteurizadoras rica Buenos días Ligia Rodríguez ¿Buenas? Buenos días Sí, buenos días ¿Su nombre? Ligia Rodríguez Ligia Rodríguez ¿De dónde nos habla, doña Ligia? De la Evaristo Morales Evaristo Morales ¿Cuántos hijos usted tiene, Ligia? Dos Dos Pues felicidades en el día de las madres Y puede pasar a buscar su canasta de los productos rica Por aquí por Telecistema Muchísimas gracias Ahí está La primera tenemos de cinco que vamos a regalar De seis que vamos a regalar Quiero agradecer a nuestros amigos del grupo Ramos Por el apoyo También pasteurizadoras ricas A la gente del supermercado Bravo También agradecer a nuestros amigos de Arroz Campos Siempre, siempre agradecemos el apoyo que nos dan Para que podamos nosotros llevar la calidad de sus productos A nuestros televidentes Tenemos otra llamada Buenos días Hola, buenos días Se cayó Vamos a seguir Ahí está Recuérdense, pasteurizadoras ricas Los productos que tienes Tiene leche, chocorrica, jugo de naranja Leche evaporada rica Leche sin lactosa Crema de leche UHT Queso fundido Energizante Fire Néctar de guayaba Malta rica Lata Sobre de leche En polvo rica De dos mil quinientos gramos Buenos días Hola, buenos días Sí, hola ¿Cómo está? Hello Sí, buen día Buen día La escucho ¿Su nombre? Mónica María Pérez Mónica María Pérez ¿De dónde nos habla Mónica? De Bonao De Bonao Bueno Mónica Usted se acaba de ganar una canasta Gracias a los productos ricas ¿Cuántos hijos tiene Mónica? Ya, está en el aire Sí Cuatro hijos Cuatro hijos Ajá ¿Qué es lo que me gano? Una canasta Una canasta Gracias a los productos ricas Ok Así que muchas felicidades Seguimos rifando señores Regalando Vamos a regalar ahora bonos Nos quedan canastas Pero vamos a ir a hacerlo mixto Vamos a regalar bonos del Grupo Ramos Por valor de mil pesos Mil pesos para que usted pueda utilizarlo En las empresas del Grupo Ramos Ahí están los teléfonos en pantalla Si me permiten ¿Qué es esto que está ahí abajo? Felicidades mamá Ok Muy bien Ahí están los teléfonos en pantalla Y agradeciendo siempre El apoyo de nuestros amigos Patrocinadores Buenos días Buenos días Sí, buenas ¿De dónde nos habla? De Valiente Valiente ¿Su nombre? Marta Vargas Marta Vargas Ajá ¿Cuántos hijos usted tiene Marta? Marta Seis Seis hijos Ah, pues usted tiene una tribu Marta Claro A ver Y el más chiquito ¿Cuántos años tiene? Cuatro Ah, pero usted todavía Cuidado Y va para el siete No, no Ya Bueno, pero Usted se acaba Mira, oiga lo que yo voy a hacer con usted Porque usted tiene seis muchachos Yo le voy a regalar un bono De mil pesos el Grupo Ramos Y una caja de sidra Le voy a regalar Ah, gracias Porque con tantos muchachos Hay que tomar Hay que tomar Son muchos Es duro Son seis Muchísimas felicidades Usted madre seis veces Seis muchachos Felicidades Y puede pasar a buscar Ya lo saben Un bono del Grupo Ramos Y una caja de sidra Gracias al supermercado Bravo Son seis muchachos Yo debería darle hasta Más, ¿verdad? Una sesión en el programa Vamos a ver Si tenemos otra llamada Señores, otra llamada A la que tiene muchos hijos Nos llamen Que yo le voy a Le vamos a regalar muchas cosas Porque Señores, yo tengo tres Esto no es fácil Yo no sé cómo que aguantan seis Buenos días Hello, buenos días Ahí está, señor Seis ni Bueno, pero Qué bendición, ¿no? Obviamente es una bendición A mí siempre me gustaban Las familias grandes Sí Buenos días Sí, buen día Sí, su nombre Marilín Terrero Marilín Terrero ¿De dónde nos habla? De Mendoza Mendoza ¿Cuántos hijos usted tiene? Tengo tres Ah, no, usted está bien Usted es su bono de mil pesos Gracias al Grupo Ramos Se acaba de ganar Puede pasar a buscarlo Por favor Marilín, repite el nombre Por favor Marilín Terrero Marilín Terrero Sí Muy bien Un gran placer Marilín Y usted se acaba de ganar mil pesos Gracias al Grupo Ramos Un bono de mil pesos Gracias al Grupo Ramos Así que ya lo saben, señores Aprovechar estos regalos del Día de las Madres Buenos días Buen día ¿Su nombre? Sí, estoy llamando aquí al canal Usted está en el aire ¿Cuál es su nombre? Sí, Cándida Guerrero Cándida Guerrero Sí ¿De dónde nos habla, doña Cándida? De aquí, de en Vivienda De en Vivienda ¿Cuántos hijos tiene? Tenía seis Tengo cinco ¿Cómo? Cinco hijos ¿Cinco hijos? Sí Tenía seis Ah, hoy uno Tenía seis y ahora tiene cinco, ¿no? Sí Eso fue lo que... Ok Muy bien, pues usted Mire, usted tiene también es meritoria De buscar aquí un bono Una canasta le vamos a regalar Porque creo que nos queda ¿Cuántos bonos nos quedan? Pregúntele a la producción ahí ¿Cuántos bonos nos quedan? Cuatro Bonos, cuatro bonos Se gana un bono gracias al Grupo Ramos Y una caja de sidra gracias al Supermercado Bravo ¿Ok? Ok Ya usted sabe Que disfrute y amenice En el Día de las Madres Claro que sí, señores Porque, mire, eso es el trabajo más difícil El trabajo más difícil Es el de madre Los hombres no entendemos nunca Yo siempre me acuerdo Que un familiar de mi esposa Le decía Cuando tú tengas tu primer hijo Dile a tu esposo Obliga a tu esposo A que esté contigo en el parto Para que él sepa lo que es eso Señores, es verdad Eso funciona A todas las mujeres primerizas O cualquier mujer Que esté embarazada Si su esposo no ha participado En un parto Oblíguelo a que esté ahí Porque a partir de ahí La visión que tiene el hombre Con respecto a las madres Y al trabajo de las madres Cambia totalmente Porque, mire, eso no lo hacemos Oye, cuando Una gente estreñida Se pasa Un hombre estreñido Llora muchísimo Imagínese parir ¿Eh? Pero es la verdad, señores O sea, lo que le quiere decir Nosotros Lo más grave que tenemos Nosotros Tenemos estreñimiento Los hombres Imagínese una mujer Eso no es fácil, señores Pero es verdad Oye, aquel que no tiene Gracias a Dios con mis hombres Gracias a Dios con mis hombres No, no, no Es duro Señores, eso es duro Y las mujeres Miren La cara y todo Y no hay nada Que tú digas Que calme ese dolor Y lo peor de todo Es que lo hacen seis veces En el caso de esa mujer Seis veces El hombre lo hacemos seis veces Hasta más No siempre Este trabajo Nosotros es fácil Lo hacemos cuantas veces sea Hasta de gratis De salva Lo tiramos Balas de salva Tiramos ahí Buenos días Se cayó la llamada Buenas Se cayó Claro, nosotros Vamos a regalar otra canasta Gracias Pasterizadora rica Claro, nosotros Los hombres El trabajo nuestro Es de gratis Lo hacemos ¿Eh? ¿Es un cachú? El de la mujer Es difícil El señor Además no solamente El parto El embarazo Miren Esos nueve meses Con la barriga Y náuseas Y bob Y comiendo Y después Todos se quedan Que está gorda Y el hombre Hablando mentiras Te ve gorda No, mi amor Tú estás bien Y tú Tú estás bien Y a mí me pasó Yo pasé una vergüenza Con una señora Que le pregunté Ay, qué linda Tu barriga ¿Cuántos meses tienes? No, yo di a luz Hace dos semanas Ay, me dio pena Porque Y con una faja Andaba Pero es difícil Señores De ser madre Eso no es fácil Buenos días Buenos días Hola, ¿cómo está usted? Bien ¿Cuál es su nombre? Ana Monegro ¿Ana Monegro? Sí ¿De dónde nos habla Ana? De Villa Mella Villa Mella ¿Cuántos hijos Usted tiene Ana? Cuatro Ah, no, está bien Usted está bien Usted está en el límite Cuatro Usted se acaba de ganar Una canasta Gracias a Grupo Rica Muchísimas gracias Quédese en línea ahí Para que se tome sus datos Recordar, señores Que estos premios Tienen que pasarlos Pasarlos a buscar Hoy 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 No mañana O pasado Hoy Hoy Por favor Hoy En caso de no pasar a buscarlos A buscarlos hoy Nos rifaremos mañana de nuevo Porque la idea es Vuelvo y repito Como dije ayer Es que la gran mayoría de personas Pueda llevarse Antes de la fecha Del Día de las Madres Sus regalos Así es que ya lo saben Usted tiene que venir a buscar Hoy mismo A partir de ahora Ayer yo saliendo del estudio Me encontré con una persona Que vino a buscar Ay, que venga con su cédula Y me preguntan Si lo pueden mandar a buscar Si lo pueden mandar a buscar Con la persona que venga Tienen que traer su cédula Ok Así que lo saben Vamos a ver si recibimos Una llamada más Vamos a regalar Otra canasta Gracias a Pasteurizadora Rica Antes de irnos A la pausa Porque tenemos mucho contenido En el día de hoy Vamos a seguir rifando Durante el programa Para que usted tenga También posibilidades De llevarse Estos premios De nuestros patrocinadores Estos regalos De nuestros patrocinadores Para que usted lo utilice Sabiamente Además aproveche De la calidad De todos estos productos Buenos días Hello, buenos días Buenos días Si, su nombre Cristina Solano Perdón Cristina Solano Cristina Solano Si Muy bien De donde nos habla Cristina De San Cristóbal San Cristóbal Cristina, cuantos son Tres Tres Dime Hembra, varón Como es la cosa Dos varones y una hembra Y como es que mira Pregúntale a tu marido Que como que se hacen Los varones Yo lo único que tengo Es hembra Que cual es el truco Yo te voy a dar Mi teléfono Para que me lo diga Fuera del aire Porque no se tal vez Un truco Que no se puede decir Hasta ahora Pero esta difícil Atrás del varón Llevo tres ya Ya Tu no sabes Como es el truco No, no se cual es el truco Es que los zapatos Cruzados a la cama No Mi amor Te acabo de ganar Una ganasta Gracias a Pasteurizadoras ricas Así que puedes pasar A buscarla Cuando quieras Por aquí Por el telesistema Obviamente Dentro del día de hoy Durante el día de hoy Al día de hoy Así es que ya lo saben Vamos a la pausa señores Clarisa Carmona Nos acompaña Ella tiene hoy Unos arreglos interesantes Para las madres Y también más adelante Nuestro chef Ariel Peñalba Nos acompaña Para también hacer platos Para que usted pueda Hacerle a sus madres En el día O a su madre En el día de las madres Regresamos ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!